...de entre tus brazos antes del amanecer Aún antes de que el sol iluminara tu piel Te acaricié mientras dormí ¿Qué es esto? Camila, aunque no lo creas, no ha habido un solo día en que no piensan ustedes Samuel ¿Estás bien? No Pero gracias por defenderme Y siempre vas a contar conmigo, Paloma Y espero que no vayas a tomar en serio las palabras del señor Alonso Es que es cierto, Emiliano Es verdad, toda la gente que quiero se me muera Tú no tienes que ver con eso Todos tenemos una raya marcada y... Y de ahí no pasamos Es mucha coincidencia que mis tres grandes amores ya no estén conmigo Mi mamá Mi papá Mi papá Y ya aquí Es solo una casualidad, Paloma No te sugestiones, por favor Y si no es casualidad Si en verdad estoy maldita Si soy culpable de sus muertes Porque si es así ya no quiero amar a nadie, a nadie No quiero que nadie me ame Eso no depende de ti La gente te quiere con o sin tu autorización Nos haces mucha falta a todos, Paloma Por favor, no dejes de sonreír Ni de amar Miñaki no puedo Él era, él era mi, mi fuerza Sin él siento que, que no puedo ni respirar ¿Vas a poder? Miñaki no va a estar tranquilo en donde esté, sabiendo cómo estás No ¿Por qué? ¿Por qué se fue, Miriano? ¿Por qué me dejó? Él nunca te quiso dejar Él no te hubiera abandonado, nunca Solo que el destino tenía otros planes para él Pues sin él no quiero No puedo, no quiero Paloma, Paloma, espérate Déjame Quiero estar sola Romina me dijo que Paloma se fue con Emiliano Supongo que la casa Así que ya nada tenemos que hacer aquí Vámonos Sí El padre de Iñaki le hizo pasar un mal rato a mi niña Voy a despedirme de Natalia y de Carmen ¿La compré? Sí A veces me entrego Me dejo llevar por las ganas Y esta noche es otra noche Que entre los dedos se me escapa A veces me entrego A tu dulce veneno Macarena ¿Qué pasó? ¿Ya se van? Sí El papá de Iñaki agredió a Paloma Y ella se fue ¡Qué barbaridad! Sí, no sé si Romina está ahí adentro Ay, no, no, no te apures, Rofi Yo la busco ahorita Váyanse a descansar Esto ha sido terrible Yo después paso a tu casa para verte Y cualquier cosa ya saben que ahí estoy Cuenta conmigo Gracias, Camila Gracias Mamá Qué bueno que llegas Paloma se fue corriendo Y Emiliano tras ella Cuando llegué ya estaban los dos en el coche Y se fueron Ya solo te estaba esperando para ir Bueno, mi amor Vete al coche Yo ahorita te acompaño Nada más quiero dar condolencias Mamá, no, no, no hay nada que hacer ahí Solo está la familia de Iñaki A la cual ni conocemos Así que vamos Bueno, bueno, está bien Vámonos No te preocupes Vámonos Camila Qué bueno que la veo ¿Qué tal? Toma las llaves del coche, mi amor Adelántate Yo te alcanzo ¿Cómo está Macarena? Ay, pues ya se imaginará, doctor Pero si viene a verla, ella ya no está aquí Qué lástima, quería darle mis condolencias Pues sí, hágalo Pero vaya a su casa Búsquela en unos días Yo sé que ella se resiste, doctor Pero le va a caer muy bien su compañía No la dejes sola Si Macarena se hunde, también Paloma se puede hundir Créame que yo soy el más interesado en estar a su lado Macarena, me importa muchísimo Ya se lo había comentado, usted lo sabe, ¿no? Y voy a seguir su consejo Este es un buen momento para demostrarle que conmigo puede contar siempre De las buenas y las malas Carmen lo decidió así y yo creo que es lo mejor No estoy de acuerdo Un paro que había con un muchacho como Iñaki es inconcebible Tienes que aceptarlo, Alonso No sé cómo te atreviste a insultar a Paloma Tú y Paloma soy las culpables del absurdo destino de mi hijo ¿Por qué autorizaste la dispensa de la autopsia? ¿Por qué decidiste incinerar el cuerpo de mi hijo Para llevárselo a España? ¿Por qué lo decides tú si Iñaki era hijo de los dos? Porque yo estaba con él cuando ocurrieron las cosas Y tú no Eso Me voy a llevar a mi hijo a España ¿Te guste o no? Tú tienes otra hija Y yo solo le tenía a él Es que no te das cuenta de que no puedo soportar que Iñaki no esté aquí No me resino No lo creo Me parece una pesadilla espantosa Ahora que quiero despertar ya El infierno que vives es porque tu conciencia no está en paz Pudiste haber apoyado más en tu hijo lo de ser músico, lo de casarse con Paloma Pero Iñaki nunca cumplió tus expectativas No era como tú Ni lo que tú querías que fuera Eso te hizo rechazar siempre sus ideas Eso no es verdad Sí Sí lo es Así que no quieras tener más derechos de los que te ganaste Ah, por favor, déjenme discutir No pueden seguir así Sí, tienes razón, Natalia Esta será la última vez que discutamos Porque Alonso y yo no nos volveremos a ver nunca más Sin Iñaki ya no hay nada que nos una Absolutamente nada Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora ¿Qué hago para quitarte tanto dolor? ¿Me puedes explicar qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Cada vez que puedes sales corriendo con Paloma De la iglesia lo hiciste Y del velorio también ¿Qué onda? Por favor, Romina Para como están las cosas no te puedes poner así ¿Así cómo? Paloma está sufriendo Porque el hombre con el que se iba a casar se murió ¿Qué no te das cuenta? Claro que me doy cuenta Y no sabes cómo la compadezco Sí siento mucha pena con ella Pero no entiendo por qué Siempre tienes que ser tú Su héroe salvador Que no se te olvide Que es mucho más mi amiga que tuya No lo olvido Y lamento que te moleste mi actitud con ella Pero a mí sí me ha tocado estar presente En sus momentos difíciles Y yo voy a defenderla cada que pueda Pues Paloma no necesita que la defiendan Creo que lo puede hacer sola Y tú nada más has visto por ella La muerte de Iñaki también me afectó a mí A los amigos A ti mismo Sí, sí, sí es verdad Pero la muerte de Iñaki La afecta más a ella Que a ninguno de nosotros Ok, de acuerdo Pero los demás también existimos Así que te voy a suplicar Que la próxima vez que te dé por ser su héroe salvador Me lleves contigo Porque creo que entre los dos Podemos hacer algo por ella, ¿no? No, Paloma está en su recámara Pero no quiere abrir Está encerrada Vamos a dejarla en paz Es obvio que necesita estar sola Si eso es lo que necesita por el momento Supongo que hablas por experiencia Es curioso como la historia se repite en la familia Tú mejor que nadie sabe lo que se siente Que el hombre al que amas Se te muera, ¿sí? De repente Sí, lo sé tanto como lo sabes tú Al morir el hombre que yo amaba Murió también para ti Al menos murió la ilusión Que tú tenías en tu imaginación Porque nunca fue tuyo Para él nunca exististe como mujer Bien, señorito Macarena Bien, muy bien No se deje Rufina Vete en este momento por el pan Ah, sí, sí, sí No me tardo, señorita Me deshice de Iñaki como me deshice de él Te advertí que si yo no iba a ser feliz Yo no sería nadie en esta casa Buenas Buenas ¿Qué va a llevar? Yo nada más quería preguntarle algo Pues dígame, ¿para qué soy buena? El otro día me dijo una marchanta de por allá Que usted vende una hierba muy buena Así como para dormir, para relajarse Y ya sabe usted, como para estar tranquila Ah, sí Ha de ser la belladona Ah, Andeleza, mira Pero me dijeron que si uno se toma mucha Es peligrosa Que uno se puede petatear ¿Es verdad? Ah, sí, claro Es lento Pero de pronto Empiezan a no poder respirar Hasta que se les para el corazón ¿No ve que dicen que hasta la mismísima Cleopatra Pensó en suicidarse con ella? Pero la mordida de la víbora Fue más rápida y efectiva Ajá Y si, por ejemplo Uno se toma mucho de ese té en la noche ¿Puede amanecer muerto? De que se puede Se puede Pero todo depende de la cantidad Y de la preparación Tal vez Carlota tenga razón Y Paloma heredó mi mala suerte Todo hubiera sido tan diferente Si no te hubieras ido Si no te hubieras muerto Pero ahora donde estés Tú me tienes que ayudar Tienes que ayudar a Paloma Protegerla Y guiarla Para que ella Ella sí pueda encontrar de nuevo el amor Tienes que ayudarme Buenas noches, padre Benito Cristóbal, qué bueno que ya estás aquí Sí, padre Llegué hace un rato A ver, siéntate, siéntate Cuéntame cómo te fue Bien, padre ¿Y cuál fue tu decisión? Pues estuve pensándolo mucho Reflexionando sobre toda mi vida Sobre los caminos que Dios Nuestro Señor me ha marcado Y sé que debo tener fe Confianza Así es que si su voluntad Es que yo me vaya a Real del Monte Así lo haré Descansa mi alma al escucharte, hijo Me alegra mucho tu decisión De ir a Real del Monte Y sobre todo La de no colgar los tenis Voy a enfrentar mis fantasmas Voy a darme la oportunidad De ver lo que Dios tiene destinado Allá para mí con esta prueba ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No es justo ni para ti ni para mí ¿Qué te pasa? No es justo ni para ti no 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 para ¡Venga, venga, tranquilo, rápido! ¡No! Vamos a tener que hablar de la psicóloga. Tú y yo no vamos a poder. Ya no tengo, Iñaki. Paloma, tranquila. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Tranquila, tranquila. ¡Déjalo! Sí, Emiliano. Soy yo, Carmen, la madre de... de Iñaki. En un rato me voy a México para tomar el vuelo a España con las cenizas de Iñaki. Pero antes de irme me gustaría verte y darte algunas cosas. ¿Podrías venir a casa? Gracias, Emiliano. Aquí te espero. Despreocúpese, Macarena. La crisis ya pasó. Voy a dejarle los medicamentos a Paloma unos días más para que se tranquilice por completo. Muchas gracias, doctor. La verdad es que estaba muy asustada. Aunque entiendo que la reacción que tuvo mi sobrina fue lógica y hasta comprensible. Pues sí. Vendrá a verla todos los días y estaré pendiente de ella. No sabe cómo se lo agradezco, doctor. ¿Por qué no hacemos a un lado lo de doctor y me llama simplemente Rodolfo? Está bien. Rodolfo. Y permítame estar cerca de usted y de su sobrina, pero no solamente como médico, sino como amigo. Doctor, perdón, Rodolfo, en estos momentos toda mi atención está concentrada en Paloma. Precisamente por eso. Mire, no quiero ser imprudente, Macarena, pero usted puede ayudarle mucho a su sobrina con su ejemplo. Quizás suene duro, pero la vida sigue a pesar de las pérdidas y poco a poco vendrá la recompensa. Se lo digo por experiencia. Tal vez tenga razón. Mire, tal vez le... le parezca demasiado pronto lo que le quiero proponer y espero que no me lo tome a mal. La semana que entra viene la Sinfónica de la Universidad de México y me daría mucho gusto que usted me acompañara. Pero es que... Entiendo lo que está pensando. No intento minimizar su dolor. Solo quiero que piense que si Paloma ve que usted hace un esfuerzo por seguir adelante a pesar de lo que sucedió, seguramente ella hará lo mismo y así van a superar más rápido lo que pasó. Piénselo. Piénselo, por favor, y hasta luego. Lo acompaño. Gracias. Rodolfo. ¿Te acuerdas que estos chilitos nos encantaban cuando éramos chicas? Los teníamos que esconder de tu tía Carlato para que no nos ganchara. Bueno, al menos mis chilitos ya te hicieron sonreír, aunque sea poquito. A lo mejor nunca más me lo vas a sonreír. Vas a ver que sí. Lo vas a hacer como cuando se murieron tus papás. Oye, toda la noche me quedé pensando en eso. Vas a decir que soy una malpensada y no sé, una de lo peor. Pero, ¿pero qué? Es que mira, a mí hay algo que no me checa. no es porque tu tía Carlota me caiga mal y sea una bruja. Es que no es lógico. ¿Qué no es lógico, Romina? La actitud de tu tía. Ella odiaba a Iñaki. Hizo todo, todo para separarlos. Y luego, de la noche a la mañana, se convirtió en una blanca paloma. Y hasta aceptó tu boda porque tuvo miedo de perderte por el accidente que tuvieron, ¿o no? Lo más raro de todo, tu pedida de mano. Yo no entiendo qué tiene de raro mi pedida de mano. Mira, fue demasiado cordial. Algo rarísimo la bruja. Oye, ¿no habrá hecho algo para que Iñaki se muriera? ¿No le habrá matado la boda de tu tía? Casa de la familia Espinosa de los Monteros? ¿Es usted, señorita Carlota? ¿Quién habla? ¿A poco ya no me reconoce? Soy Arcadia. Y ahora que el joven Iñaki se murió, usted y yo necesitamos hablar. Ahora entiendo por qué mi hijo me comentó un día que el único que confiaría a Paloma sería a ti. ¿Cuándo vamos a ir a cenar? Tenemos una invitación pendiente. ¿Te parece bien los próximos días? Está bien. Está bien. Buenos días. Lo extraño es que de pronto cuando Paloma está a punto de casarse, usted dice que cambió y hasta parecía que a mí me quería. Pero no, es obvio que todo era un plan para que Paloma esté de su lado, ¿verdad? Le diste sentido a su vida. Y eso valió la pena, Paloma. Te lo digo en serio. Tú también debes estar muy triste, ¿no? Iñaki, te quería mucho. Un cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. ahora. Ahora.